Por favor, hagan una sola fila y no se empude para comprar los tiquetes en la barra de la barra de la barra. Just in a la happy day, yeah, con Mante Rey, con los pitos en el radio, everything is good. Keep a choke, keep a chupo, me su nombre en el pizarón, y haga fila por favor. Pomona, Barcelona, en mi top field, todo es mejor, tan rápido como el super ratón. De caps, la plastina, motion caps, they only haven't here, comes to all the people who want to have a reventón. ¡Yang, meas, casual acción, ya llega la pastelina de lunch! ¡Yang, meas, casual acción! y dicen Bobys en dos Juntbo! Ya empezó la acción, ya llegué a la castellina Ya empezó la acción, y yo se muevo haciendo un boss Y yo siendo el motor, con doble turbo cargador Porque yo soy, un gran turismo del amor Para que subas en mí, y manejes por donde tú quieras ir Rumba, 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 mamá Y que prendas el estéreo, pa' que suene la canción Que te quite el estrés y te meta en la ocasión Na 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 Ya empezó la acción, ya llegué a la castellina Ya empezó la acción, ya llegué a la castellina Ya empezó la acción, ya llegué a la castellina Ya llegó, ya empezó, ya llegué a la castellina Ya empezó la acción, ya llegué a la castellina Ya empezó la acción, ya llegó la plastilina noche Ya empezó la acción, ya llegó la plastilina noche Ya empezó la acción, ya llegó la plastilina noche Ya empezó la acción, ya llegó la plastilina noche Primero se podría empezar a salir mi mejor que la bosa Gozaría una descarga de micro Gozaría una descarga de micro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.